Entregan 325 becas económicas a estudiantes del CONALEP. Los jóvenes estudiantes agradecieron este tipo de apoyos que se suman a las mejoras de infraestructura para garantizar su educación. De manera individual a nosotros nos ha apoyado con becas económicas que sin duda señor gobernador, nuestros padres y nosotros estamos muy agradecidos. De manera general nos ha cumplido con instalaciones de calidad en este plantel. A saber, como ya se mencionó, los trabajos de remodelación del área de orientación educativa, la sala de autoaprendizaje y capacitación, los talleres de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, la creación de un espacio físico para el desarrollo de la creatividad y el ingenio del estudiante. Asimismo, usted ha fortalecido el programa Constrúyete. Asimismo, se informó que el 60% de la plantilla escolar del CONALEP tiene acceso a una beca. Tenemos aproximadamente 60% de los alumnos becados. El año pasado era 50 y hace dos años era 40. Estamos subiendo aproximadamente un 10% cada año y pensamos llegar, ¿por qué no?, a un 100%. Es un reto que sí se puede. Obviamente necesitamos de la colaboración de los alumnos porque es importante que ustedes sean los que se escriban a las becas. Con estas acciones, el gobierno del estado garantiza una educación de calidad para el sistema CONALEP. Para garantizar que ustedes como estudiantes tengan las condiciones adecuadas para poder desarrollar todo su talento, desplegar todas sus capacidades y fundamentalmente garantizar que la educación que están recibiendo en las aulas, en los talleres, en los laboratorios, verdaderamente se convierta en una herramienta que les permita transformar sus vidas. Ante estas acciones, diputados federales aseguraron que las cuestiones continuarán para brindar más apoyo a estudiantes. Vamos a seguir, vamos a tener un plan, bueno, un programa que se llama Confianza con la Educación, no solamente de dar becas a los alumnos, sino a los mejores promedios, dar una laptop o si no podemos una laptop, una tablet que ahorita está, pues es una herramienta que se tiene que tener por todas las tareas que los dejan. Entonces, este programa como diputado federal lo vamos a ir implementando en el primer semestre del año. Con un monto de 650 mil pesos provenientes de recursos de oficinas nacionales del CONALEP, los jóvenes de este sistema ya tienen becas para asegurar su estancia en la institución.